Música Ingrid Krasopani Shemelensky Castro del Distrito 14 de Atizapán de Zaragoza, Estado de México Fracción Parlamentaria de Acción Nacional Música Sin lugar a dudas tenemos una gran responsabilidad que es fortalecer cada vez más el desarrollo municipal y sobre todo el desarrollo de las comunidades así que estaremos haciendo una tarea legislativa bastante ardua a fin de fortalecer los grupos vulnerables Música